Hay un país en América del Sur que se llama Perú, tiene montañas y un hermoso mar, y una alba fenomenal, aquí la naturaleza te brinda todo su amor, y la leyenda de la vida es como si fueras una flor, con historias solenarias que van hacia el sol. Hay un país en América del Sur que se llama Perú, tiene montañas y un hermoso mar, y una ceja fenomenal, aquí las hijas se vieron y fueron muy poderosos, dejando muchas enseñanzas que nos sirven hasta hoy, y yo me siento orgulloso por ti, pero hermano, soy. Hay un país en América del Sur que se llama Perú, tiene montañas y un hermoso mar, y una selva fenomenal, hay un país en América del Sur que se llama Perú. Muy bien, muy bien, con los estudiantes del tercer grado de primaria, el día de hoy estamos aprendiendo lo que es nuestro mar peruano, aquí estamos en el cuaderno de personal social anotando nuestro mar peruano, como dice la canción, aquí el Perú tiene cosas muy bonitas, tiene mucha riqueza en su flora, en su fauna, y los estudiantes del tercer grado de primaria en su cuaderno de personal social pusieron nuestro mar peruano, donde anotamos en nuestro cuaderno el mar peruano llamado también el mar de Grau, no, porque ahí se dieron batallas, es una gran parte del océano pacífico que baña nuestros océanos, hasta una distancia de las 200 millas náuticas, 371 kilómetros más o menos. Nuestro mar peruano es considerado como uno de los más ricos del planeta, sus aguas son frías, tiene de color verde azul debido al fitoplato, o plantas pequeñas que hay dentro del mar, el agua es salada, en ahí hay una especie y una gran cantidad de hábitat, más de 1700 especies de peces. Nuestro mar peruano está formado por dos corrientes, la corriente peruana o Humboldt y la corriente del Niño, como lo podemos observar aquí un momentito, corriente peruana de Humboldt, temperatura fría que se desplaza al sur del norte en nuestro litoral, corriente del Niño, que es la temperatura cálida que se desplaza al norte al sur en nuestro litoral peruano. Muy bien niños, así nosotros como buenos patrióticos, buenos peruanos, escuchamos melodías peruanas este mes, este mes que estamos celebrando el Bicentenario del Perú, y reconociendo aquí el personal social acerca de nuestro mar peruano, y más adelante vamos a ver lo que es la costa, lo que es la selva amazónica y todo el territorio del Perú. Muy bien. Ahora vamos...